La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo Jesús toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él y tendrán vida eterna. Al Rey de los Siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno En efecto, cada árbol se conoce por su fruto Pues no se recogen higos de los espinos, ni se vendimian uvas en el zarzal El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno Y el malo, de su mal, saca lo malo Porque de la abundancia del corazón, habla su boca ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? Todo el que viene a mí y escucha mis palabras y las practica Os diré a quién es semejante Es semejante a un hombre que al edificar su casa Cabó profundamente y puso los cimientos sobre roca Cuando vino la crecida y el río se precipitó contra la casa No pudo derribarla porque estaba bien cimentada Pero quien oye y no practica Se parece al que edificó su casa sobre tierra sin consistencia Irrumpió el río contra ella Y al instante se derrumbó Siendo grande la ruina de aquella casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!